Bueno, muchas gracias por la introducción, muchas gracias por dejarme regular antes de empezar y hablar de esa compresión un tanto agresiva que utilicé en el PDF. Bueno, hoy os voy a hablar de, como ya os he comentado, de WordPress, que me imagino que sí que os suena, pero el tema de sostenibilidad digital, ¿cuántos de aquí habéis oído el concepto o os suena de algo? Vale, bueno, bien. A la mitad venís ya un poquito medio informados. Antes de contaros un poco de qué va a ir, bueno, qué es lo que os voy a contar, siempre me gusta hacer un poco de, os voy a contar esto, en este caso en dos partes. En la primera os voy a dar un poco de contexto, porque el tema de sostenibilidad digital es relativamente nuevo. Además voy a empezar con una anécdota, que esto siempre sienta bien. Luego os voy a contar un par de hipótesis para empujaros aún más a que tengáis en cuenta esto cuando creáis webs. Y seguiré con trucos y beneficios de hacer o tener en cuenta lo que estoy comentando o lo que he comentado antes. Y en la segunda parte os contaré cómo yo llevo ya unos años contando la primera parte y básicamente intentando convencer a la gente de que preste un poco de atención, pero luego me he dado cuenta que el tema de sostenibilidad es todavía más amplio de lo que yo entendía en un inicio y lo quiero compartir con vosotros también. Y por último hablaré de una cosa que ha ido muy en paralelo mientras yo iba aprendiendo todo esto, que ha sido la creación del equipo de sostenibilidad de WordPress y qué estamos haciendo y cómo podéis venir a ayudar o gotillar. Vale, el contexto. Voy a empezar con la anécdota. Y es que mi suegro me preguntó, bueno, en este sitio que os invitan a dar una charla y demás, ¿de qué vas a hablar? Y bueno, pues sostenibilidad digital, cómo crear webs más sostenibles. Y me decía, bueno, pero si Internet ya es muy sostenible, ¿no? Es como muy limpio, es la nube, es como esa sensación de que es todo etéreo y fantástico. Y entonces como, hostia, en realidad esto que me preguntó mi suegro me lo podía haber preguntado muchas otras personas, ¿vale? Entonces todavía tenemos esa sensación de que Internet, pues está, hay detrás gatetes y unicornios vomitando y crean energía para que vaya en marcha, pero esto no es exactamente así. Entonces, de hecho, si empezamos a contabilizar un poco la cantidad de energía que necesita Internet para funcionar y mostrarnos esos gifs de gatetes y demás, sería ya el sexto país en gasto energético, ¿vale? O sea, que no es poca cosa. De hecho, si lo comparamos con otras industrias, ya se sabe que ahora mismo causa más emisiones de CO2 que la industria aeronáutica, que tampoco es poca cosa, y que ahora mismo está entre un 2 y un 4%, es difícil estimar los datos exactos, pero ahí anda, y lo que es más preocupante no es que ya estemos en ese nivel de emisiones de CO2 global, sino que se estima que en 2040 ya estaríamos en un 14%, lo cual es muy bestia, porque son muchas toneladas de CO2 de las que estamos hablando. Por otro lado, el problema es que de toda esta energía que se necesita, como ya veis, genera muchas emisiones de CO2, y diréis, ¿por qué? Pues porque solo entre un 5 y un 31% de las webs utilizan hostings que están utilizando energía renovable, ¿vale? El resto están quemando carbón como demonios, como me gusta contarlo, ¿vale? Ya veis que aquí la horquilla es bastante amplia, entre un 5 y 31, esto es porque todavía no hay mucha transparencia por parte de todos los hostings en explicar de dónde viene su energía, ¿vale? Y esto es algo que se está mejorando a base de presionar, básicamente. Y luego un poco como anécdota, que sepáis que cada vez que cargáis una página, estos son medias, andan entre, estás contribuyendo, o hay una emisión de entre 1,2 y 3,6 gramos de CO2 por cada página. Vale, entonces, yo creo que con los datos que os he mostrado, en mi caso, son motivos suficientes para intentar crear webs más sostenibles, ¿vale? Pero yo entiendo que cada uno tiene las prioridades que tiene y aquí no hemos venido ni a discutir eso, ni a juzgarlas, ni nada de eso. Con lo cual, voy a proponeros un par de hipótesis que podrían ocurrir en el futuro cercano que os pueden empujar a coger con más ganas estas recomendaciones que os voy a hacer. Por un lado, que se cree un certificado de sostenibilidad, en este caso basado en las emisiones de CO2, ¿vale? Esto os puede sonar un poco loco de entrada, pero si hacemos un poco de repaso a otras cosas que se podrían asemejar, de alguna manera, estaréis familiarizados con el de la izquierda, que es básicamente la eficiencia de los electrodomésticos y demás. Luego está la que quiere ser una forma clara de ver que coches emiten más CO2, pero es un poco confusa, pero bueno, ahí están las pegatinas con los colores y demás. Y luego, si nos lo llevamos a nuestro terreno, os sonará, o si no os suena, os lo cuento. El último sello es un sello de que estás cumpliendo con las buenas prácticas de accesibilidad web, ¿vale? De hecho, este sello, que está creado por la W3C, es una de las cosas que algunas páginas gubernamentales te piden si les vas a montar la web a ellos, ¿vale? Entonces, ya vemos que de algo que era bastante loco de entrada, puede ser algo un poco más plausible. Y como yo soy una persona muy generosa, y ya que aporto la idea, también quiero aportar mi certificado, mi propuesta de certificado, os traigo aquí este sistema tan sofisticado de que, bueno, por cada nahuaypinito que hay, la idea de los pinos fueron míos, la idea de acuñar los nahuaypinitos de Ciudadanove o Juan Hernando, y ya veis que es igual de sofisticado que fácil de entender. Cuantos más pinos puedas poner en el footer de tu página web, más sostenible estás siendo, ¿vale? Entonces, bueno, yo ahí dejo la idea. Si alguien lo quiere recoger cuando se quiera este certificado, esto es GPL como la charla y todo, ¿vale? Para que veáis que tampoco puede estar tan lejos, ya existen herramientas online, que voy a ir relativamente rápido sobre ellas, porque no me quiero enrollar mucho. También aclarar que toda esta presentación os la pasaré, la colgaré en Twitter, en Mastodon, para que podáis tenerla. Y, bueno, una de las más conocidas es Website Carbon Calculator. Tú pones la URL y te dice la estimación. De CO2 te da algunos valores de referencia para que te hagas una idea de si lo estás haciendo más o menos bien o no. Por otro lado tenemos Ecograder, que en la última actualización que ha hecho, te da también una puntuación, pero lo que me gusta es que ha metido mucha información de qué cosas puedes tocar para mejorar esa puntuación, ¿vale? Y me parece que puede ser un recurso interesante. Y por último, Ecoping, que sería el tercero que voy a presentar hoy, que básicamente tiene una forma bastante visual de explicarte dónde están yendo todos el peso de los assets y demás, y qué cosas puedes mejorar para que se emita menos CO2, en este caso. Por otro lado, también quiero mencionaros de Green Web Foundation, que es un directorio en el que han juntado mucha información de casi todos los hostings que hay actualmente disponibles. Y entonces, si tú pones tu web, tu URL, te va a decir si tu web está utilizando un hosting que utiliza energías renovables o no. Además, tienen una API muy generosa que la utilizan muchas de las herramientas que había comentado antes. Y para que veáis que aunque no existe todavía un sello oficial, porque es complejo calcular de forma realmente concreta cuánto CO2 se libera, no es baladí, es un proceso complejo, pero bueno, poco a poco se va mejorando. Pero mientras ese certificado oficial no existe, sí que tenemos varios sellos que os he puesto aquí, que son del website Carbon Calculator, de Coping y demás. Y además, hay algunos medios, como BBC Future, que en sus posts ya están incluyendo los datos de cuánto CO2 se estima que está generando esa visita, para intentar traer un poco de conciencia sobre eso. Y también el buscador Ecosia ha empezado a marcar cuáles son las webs que utilizan Hosting Verde. Por lo tanto, ya veis que un poco de tendencia o en esa dirección sí que estamos yendo. Esa hipótesis 1, que era tan loca, igual no es tan loca dentro de unos meses. La segunda hipótesis, con la que pretendo que el resto de los no convencidos terminéis de estarlo, y es que Google empiece a utilizar factores de sostenibilidad para posicionar mejor las webs. Esto diréis, si en la primera te has flipado, en esta ya te has venido muy arriba, y puede ser. Pero bueno, digamos que dentro de todos los cálculos que Google ya hace con estas siglas que nunca consigo aprenderme, pero que más o menos entendemos de qué va la cosa, algunas de las cosas que tiene en cuenta y que siempre ha sido muy importante es el peso. De hecho, lo llama de una forma, que es evitar cargas útiles de gran tamaño. Básicamente, el peso de la página. Esto simplemente para deciros que ya está teniendo en cuenta algunos factores. Imaginaros que de repente empieza a tener en cuenta el origen del hosting. Es decir, que discerna entre que sea verde o no y que le dé, en ese algoritmo tan complejo que tiene, meta unos puntitos ahí para subirlo. De hecho, en el grupo de la W3T, acabamos de publicar el primer borrador básicamente de recomendaciones de cómo crear webs sostenibles. Y lo que es interesante es que en el grupo había dos personas de Google que estaban también como unos más trabajando con nosotros y de hecho, donde se presentaron estas guidelines que fue hace muy poco en Sevilla, ahí estaba uno de los líderes de la división de Chrome y fue una de las personas que hizo algunas preguntas y simplemente deciros que la gente de Google está con la oreja puesta y viendo un poco qué se hace en este área. Vale, entonces, si una vez llegados a este punto con las hipótesis locas, los nahuaypinitos y demás, os he convencido de que podéis, interesados en hacer webs más sostenibles, voy a resumir bastante aquí los conceptos y serían tres que yo considero clave. Uno es cantidad de información. Ya vemos que el peso o la cantidad de transferencia de datos está muy ligado con el nivel de emisiones y aquí se pueden hacer varias cosas que ahora comentaré. También, por otro lado, la fuente de energía, como ya se comentaba, es una de las claves ahora mismo. Mientras ese porcentaje de hostings sea tan bajo, de los que utilizan energía verde, es importante saber de dónde viene esta energía. Y, por otro lado, el de la accesibilidad de la información, que igual es algo que no es tan obvio, pero en realidad, si te pasas a pensarlo, lo es. Si al final, cuando el usuario llega a tu web en dos clics llega a donde quiere en vez de en cinco, estás reduciendo la cantidad de carga de página que hay, además de tener muchísimos otros beneficios. Y entonces, yendo un poco a temas concretos, uno de los problemas que hemos tenido es que en los últimos años el tamaño medio de página ha pasado de 500 kilobytes a 2 megas o más. Si lo repartimos en tipos de assets que se están cargando o recursos, la mitad son imágenes, la otra mitad, o sea, un cuarto serían vídeo y el otro cuarto es código, que aquí meto también las fuentes y demás. O sea, que lo primero que tendríamos que prestar atención serían las imágenes, obviamente, y si tenéis vídeo también deberíais dedicarle un poco de cariño. Entonces, recuperando los tres factores clave que os comentaba. Por un lado, reduce, y sí que voy a mencionar obviamente que optimices y comprimas tanto imágenes como vídeos, pero voy a empezar con el concepto de reduce. No pongáis, o intentad no poner, mejor dicho, imágenes por hacer bonito. Esto es algo que se hace bastante y es que vas a recoger fotos de stock para que en tu blog que estás hablando de playas pongas una foto de playa que no es ni tuya ni está aportando realmente nada. Y hay casos aún peores todavía. A lo que voy es, si no necesitas la imagen y no está aportando nada, no la pongas, ¿vale? Otra de las cosas que se suele pasar por alto a nivel de reducir es, igual tienes cinco píxeles distintos. Pues el de Facebook, el de ActiveCampaign, el de MailChimp tendría delito que tuvieras dos de email marketing, pero cosas más raras se han visto. O el de Analytics. Igual no necesitas tener todo eso. Si estás utilizando los datos, fantástico. Si no los estás utilizando, quita el píxel. Y si en algún momento lo necesitas de nuevo, se puede añadir. Por otro lado, a nivel de fuente de energía, lo que os comentaba, lo suyo es que utilice energías renovables, pero también lo suyo es que estés en un hosting que utiliza los últimos sistemas, pues tanto de hardware como de PHP y demás. ¿Vale? Que sea eficiente. No tiene sentido que un hosting utilice tres veces más de energía y que se escuden que es verde. ¿Vale? Hay que encontrar un equilibrio entre ambas cosas. Por otro lado, la accesibilidad de la información, como ya os comentaba, cuida todo lo que puedas, la interfaz de usuario y experiencia de usuario, simplifica la navegación. O sea, que la gente pueda llegar de forma más rápida. Y una cosa que nos solemos olvidar bastante por estos lares es que accesibilidad también significa que si alguien está accediendo desde una zona rural o desde una zona del tercer mundo y no tiene una conexión rápida, que cargue información. ¿Vale? Que no se quede atragantada esa primera foto de stock de cuatro megas que no comprimiste y que nunca pueda llegar a la información. ¿Vale? Por poner algunos ejemplos. Entonces, la parte buena de dedicarle un poquito más de tiempo y cariño a esto es que tiene beneficios, aparte del tema medioambiental o planetario, que son que a priori vas a tener mejor SEO, una página que carga más rápido o que el usuario llega donde quiere más habitualmente va a tener mejor SEO, va a mejorar la experiencia de usuario por lo que os comentaba, si le pones cariño a que llegue a donde quiere y no lo despistas con cosas innecesarias o cargas más largas de las necesarias, normalmente mejora la conversión porque estás reduciendo la frustración del cliente y estás haciendo que llegue donde quiera y esto generalmente va acompañado de mejora conversión, mejora la accesibilidad, como comentaba, e incluso puede reducir el coste del hosting. Con lo cual, aquí estamos consiguiendo que tanto Google y sus robots y otros motores de búsqueda estén contentos, pero también vamos a conseguir que el cliente, que al final es el que nos está pagando, esté más contento. ¿Vale? Entonces, básicamente, si hay un mensaje de esta primera parte de la charla es que hay muchos motivos para hacer webs más sostenibles y que ninguno de ellos, perdón, es malo esto de haber comido tan rápido está siendo un poco complicado. ¿Vale? Entonces, bueno, esta es una parte que yo llevo contando porque no descubrí hace tiempo toda esta implicación de que eso, de que la nube no es tan etérea y demás como nos pensábamos, pero en la charla de hoy me gustaba también intentar acompañar de las nuevas cosas que he estado descubriendo cuando uno se mete a investigar sobre el tema de la sostenibilidad digital. relativamente pronto voy a aprovechar que se está despidiendo gente para beber un poco de agua. Que vaya bien, Patrick. Bueno, como os comentaba, encontré este concepto de los tres pilares de la sostenibilidad que yo cuando entré me imagino que como muchos de vosotros, de hecho ahora lo voy a preguntar, es ¿cuántos de vosotros habíais asociado de manera más o menos directa la sostenibilidad con temas medioambientales? Podéis levantar la mano sin tapujos. Aquí, o sea, yo estaba en ese barco hasta hace un año. Vale. Pues cuando empecé a investigar un poco sobre esto, obviamente la pata medioambiental es muy importante, pero hay otras dos, que es la social y la económica. ¿Vale? Entonces ahí es cuando dije, bueno, vamos a ver un poco cómo impacta la parte digital y sobre todo de WordPress estas dos patas. Entonces, si nos vamos a la parte medioambiental, o sea, que no vamos a abandonarla todavía, porque aparte de los dos pilares social y económico, la medioambiental, cuando yo hablaba de esto o cuando pensaba sobre la web y todo esto, las emisiones y demás, generalmente me centraba o nos centramos en una parte pequeña. Entonces, si vamos un poco y retomamos el concepto de emisiones de CO2 y lo repartimos en porcentajes, ya veis que el 52% viene del uso de dispositivos, que esto serían móviles, tablets, PCs y demás. El otro 14% vendría del uso de redes, pues todo lo que son tendido de cables, satélites y demás, y un 15% de centros de datos. ¿Vale? Pero si os fijáis, arriba del todo en la lista y en el diagrama, donde algo que engloba todo ello es la producción de hardware. Porque todo lo que os he comentado antes necesita producirse. Tanto un móvil como un cable como un, obviamente, un centro de datos. ¿Vale? Y ahora mismo se estima que es sobre un 20% de las emisiones. Algunos dicen que es bastante más, pero bueno, estos números son difíciles de sacar, como os comentaba. Entonces, una de las cosas que está pasando mucho es que, si os fijáis, cuando dividía los porcentajes de antes, estaba basándome otra vez en emisiones de CO2. Es como que casi todo lo que está relacionado con tema de sostenibilidad digital y la parte medioambiental medimos CO2. O sea, cogemos una métrica. A esto se le llama el túnel de carbono. ¿Vale? Visión de túnel de carbono y es que simplemente este diagrama no es de los más bonitos, pero por ahora es el único que hay un poco que ilustra esto es que estamos fijándonos en ese CO2 que yo os decía y hay muchas más cosas alrededor. ¿Vale? De hecho, si metemos en la ecuación la creación de hardware, se abre un nuevo mundo y puedes mirar las cosas con nuevos prismas y uno de ellos, de hecho, antes de entrar aquí, uno de los ejemplos que puede ser más ilustrativo de esto es que el minado, es decir, minado y extracción de materiales, que es una de las cosas que más necesitas para crear nuevo hardware, si miras solo a nivel de emisión de CO2, no tiene un impacto muy bestia. ¿Vale? Entonces, sería como, bueno, pues vamos a seguir así. Pero en realidad, si miras hacia el lado de, oye, ¿cómo están las tierras donde se mina? ¿Cómo están los ríos? ¿Cómo está la gente de esa zona donde se mina? Pues normalmente están mal. Los ríos están contaminados, los suelos también y los trabajadores suelen estar fastidiados, pero es que a veces la gente que vive cerca también. Y a veces, cuando es peor la cosa, hay tensiones geopolíticas en esas zonas y puede haber hasta conflictos. ¿Vale? Con lo cual, si empiezas a abrir un poco el abanico de qué impacto tienen las cosas como la creación de hardware, se abre un nuevo mundo. ¿Vale? Esto simplemente es una reflexión general, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, cosas que considero que deberíamos de empezar a pensar o al menos la gente que puede tomar alguna acción ante ello. Uno, analizar el ciclo de vida de los dispositivos que utilizas. ¿Vale? Por otro lado, bueno, pensar cómo se puede reducir esta extracción de minerales. Podría ser mediante reciclaje. O sea, no lo tenemos que solucionar nosotros hoy en esta sala. ¿Vale? Simplemente son reflexiones que os traigo. Por otro lado, también podríamos reducir los, intentar reducir los residuos electrónicos y el uso de agua. ¿Vale? De hecho, el uso de agua se utiliza tanto para la creación como para el tema de enfriar los centros de datos. ¿Vale? Porque básicamente son muchas máquinas juntas creando mucho calor y se necesita mucho, normalmente, mucho agua para enfriarlo. Por otro lado, el tema social que os comentaba, si tenemos en cuenta el hardware, aparecen estas cosas que no nos habíamos planteado o que yo no me había planteado hasta hace muy poco que es lo que os comentaba antes, condiciones de los trabajadores en las minas pero también los vertederos porque es que un 80% del e-waste o de la basura electrónica la exportamos a sitios que no queremos saber nada de ellos y normalmente son vertederos donde lo queman. Imaginaos una persona que está trabajando en un vertedero quemando ese tipo de cosas. Pues ya os imagináis que saludable no es ni para él ni para todo el entorno. Luego, otro tema que está saliendo un poquito más en la prensa y yo me estoy enterando seguramente porque estoy poniendo en foco aquí es que en algunos sitios, creo que era Chile y Holanda, ha habido movimientos ciudadanos en los que han parado la creación de nuevos centros de datos porque habían echado cálculos y con todo el agua que iba a necesitar esa nueva infraestructura ponía en peligro que les llegara agua para la población civil. Bueno, simplemente me da la sensación de que estoy poniendo muy denso y muy intenso pero bueno, son reflexiones de nuevo. Y luego, llevándomelo un poco otra vez de vuelta a la comunidad de WordPress y la parte más que conocemos, creo que es importante a nivel social promover la diversidad básicamente en todas las cosas que hacemos, entre ellas eventos, puestos de tomas de decisión que es una de las cosas que también estamos intentando ver cómo se puede mejorar y luego que básicamente los creadores de contenido extensores a todo el mundo que está alrededor del ecosistema de WordPress que sea o que tenga acceso que no haya intentemos que no haya barreras para que pueda acceder todo el mundo que esté interesado. Y por otro lado el tema de las lenguas que realmente a mí me pasa que como soy relativamente no voy a decir que voy a hablar bien en inglés pero sí que leo de forma fluente en inglés me parece que como esa información ya está en inglés ya es suficiente para mucha gente es una barrera de entrada o a conocimiento o a un montón de cosas ¿vale? Es una cosa que deberíamos de ponerle un poco de cuidado y cariño sobre todo en un país en el que hay varias lenguas oficiales o oficiales. Y luego el tema de crear contenido accesible de nuevo que sea accesible por todo el mundo incluido sitios donde la conexión igual es más corta. Y ya terminando con el pilar y yendo al último pilar el económico voy a volver a la parte de WordPress aquí recordaros aunque creo que ya lo ha comentado algún colega antes que esto es un proyecto de software abierto está hecho por voluntarios parte de estos voluntarios están pagados y otra parte no están ¿vale? Entonces la parte de encontrar un balance entre las compañías que están pagando o sponsorizando es interesante ¿por qué? Porque si no si la gente que está en puestos de toma de decisión o que puede tirar más tiempo adelante solo son de unas pocas empresas que pueden permitirse eso la dirección de este proyecto en general va a estar sesgado por esos intereses ¿vale? Por eso una de las cosas que desde el equipo de sostenibilidad que luego os hablaré estamos muy interesados en promover es que haya sponsorización de freelance para intentar traer diversidad de miras a esas tomas de decisiones y que básicamente la gente que quiere estar sponsorizada lo pueda estar y la gente que sigue feliz de voluntaria que no necesita estar sponsorizado también lo pueda estar pero que sea una elección Por otro lado es importante que le pongamos cariño a tener un ecosistema de terceros sano o sea WordPress es gratis pero ya sabéis que alrededor de WordPress hay mucho negocio y a veces da la sensación sobre todo por la cantidad de adquisiciones que está habiendo o consolidación del mercado como se le gusta llamar es como que de repente tres por decir algo tres hostings tienen pues una cuota de mercado muy bestia ¿vale? y empieza a ser muy difícil para creadores más independientes o más pequeños tener un hueco y hacerse yo creo que tenemos que hacer la medida del posible o al menos la reflexión de si queremos que realmente tres big players se estén decidiendo todos y queremos que haya hueco para los pequeños players obviamente yo estoy en ese grupo de querer que los haya básicamente por el tema de la diversidad que lo necesitamos y luego una cosa que creo que siempre se puede mejorar un poco es tender lazos o estrechar lazos con otro tipo de comunidades o CMS de código abierto ¿vale? que tenemos un montón de cosas en común y seguro que podemos aprender mucho los unos de los otros y luego esto ya es un caso más específico pero lo traigo aquí porque realmente a nivel económico tiene un impacto puede tener un impacto bestia y es cuando me refiero aquí a no abusar de la licencia GPL es que tú la licencia GPL te da derecho a montar una web en la que pones todos los plugins que no has creado tú que los has conseguido como sea y que puedes cobrar por ello ¿vale? esto es legal podemos entrar en si es éticamente reprobable o no pero yo no vengo a hablar de eso hoy tampoco simplemente me parece que es un modelo que no sostenible o sea si realmente este proyecto quiere mantenerse y esos creadores de plugins necesitan recibir el dinero no una tercera persona que se ha montado un chiringo ha aprovechado la GPL en este caso y está cobrando él por los plugins ¿vale? es una cosa un poco puntual pero es verdad que es una cosa que sale bastante en este mundillo y ya termino un poco con el tema de sí lo llevamos bien termino con el tema del equipo de sostenibilidad que es un equipo bastante reciente de bastante reciente creación en Atenas nos convertimos en un equipo oficial y básicamente os quiero comentar que estamos justo creando una hoja de ruta en la que estamos pensando qué nos gustaría hacer para este proyecto obviamente estamos teniendo en cuenta los tres pilares y también obviamente todas las ideas son bienvenidas y bien acogidas para que os hagáis una idea de qué par de cosas tenemos ahora más o menos avanzadas bueno avanzadas o queriendo avanzar por un lado tenemos un plugin en la que pretendemos mostrar el impacto medioambiental de forma sencilla de hecho la idea es que este plugin sea tan sencillo y visual que pueda ir en el core de WordPress de forma que si alguien está interesado vea pues no tenga que irse a website Carbon Calculator para saber si está utilizando un hosting verde o no sino que lo haga desde dentro de WordPress y este es un ejemplo y el otro es que tenemos bastante avanzada de hecho una guía en la que básicamente estamos recopilando ideas y recomendaciones para hacer eventos de WordPress más sostenibles esto la idea es muy sencilla es la gente que organiza eventos de WordPress se merece el cielo partiendo de aquí vale entonces ya hacen bastante con organizarlo no es su trabajo muchas veces la mayoría por no decir siempre no están cobrando por ello y entonces nuestra idea es decir oye si tienes un tiempo extra un interés extra te vamos a poner un documento donde tú puedes ver fácilmente qué cosas pueden tener un impacto positivo a nivel de sostenibilidad si tienes tiempo recursos y demás fantástico pero al menos no lo tienes que pensar tú simplemente te dejamos aquí las ideas y si puedes si quieres adelante y nada por último si te interesa añadir tu granito de arena os pongo aquí por orden de facilidad cómo vais a contribuir lo primero es me pilláis después dentro de un ratito cuando termine esto y habláis conmigo otra opción es unirse al canal de Slack que os dejaré también el link en los links que os voy a pasar esto va a ser más o menos fácil dependiendo si ya está esta de alta en Slack pero no vamos a entrar allá y luego si habéis conseguido entrar compartir vuestra visión eso es un canal abierto todo el mundo puede decir la suya y si ya os queréis involucrar más podéis colaborar con las cosas que tenemos ya en marcha y básicamente después de todas las historias que os he contado hoy si ha habido un momento en el que os habéis sentido agobiados o un poco abrumados porque estaba hablando de cosas o intensas o os estaba haciendo sentir culpables de alguna manera lo primero no era mi intención son más reflexiones que yo he venido haciendo durante estos años y que me apetece compartir porque soy bueno soy de compartir las cosas ¿vale? entonces si después de esta charla os planteáis retirar uno de los píxeles que teníais ahí de seguimiento que no utilizáis para nada o decidís alargar un año más el ciclo de vida de vuestro móvil pues ya se da increíble ahora estaréis pensando tiene que venir un mamarracho a la mobile Alcalá a decirme que alargue el ciclo de vida del móvil estas cosas pasan en WordPress pasan cosas raras ¿vale? y nada por último decir que yo soy Nahwai el del nombre sí me han llamado Nahwajari la gente se pone muy creativa con mi nombre yo me defino como desarrollador motivado de WordPress y hago cosas como único pues en Enevadiola tengo el blog luego en Código Genesis escribo tutoriales sobre código de WordPress y como me gusta hablar también pues tengo un podcast con Esther Solá y hablamos de cómo nos ganamos la vida como freelance de WordPress y también hacemos temas y plugins en AwesomePress y muchas gracias Yo después de varios años todavía le llamo Nahwai o sea imaginaros tenemos tiempo para una pregunta ¿quién quiere hacer una pregunta? Hola Nahwai me encanta siempre me encantan tus presentaciones muchas gracias mira a mí me ha cambiado la vida yo había visto en Atenas lo del tema de la consolidación del grupo y dije ah que guay y tal y ahora viendo la presentación digo pues yo voy a hacer cosas de esas pero mira una preguntita que siempre me viene a la cabeza cuando se habla de este tipo de temas ¿está considerado dentro del tema del gasto energético CO2 bla bla todas estas cosas el gasto en personal para creación de páginas web? es decir todas las personas todo el tiempo que se invierte en una página de no aguanto pues si esas personas están en una oficina tienen que ir en coche no sé cuánto en bus o lo que sea o si son freelance en su casa y esa cosa pues es muy buena pregunta creo que en general no es un cálculo que se esté teniendo en cuenta porque ya es bastante complejo el que se hace y de hecho ya hay discrepancias entre las que se hacen pero creo que es una cosa que según vayamos avanzando sería interesante incorporar tengo que reconocer que pensaba que pensaba que me ibas a preguntar por el gasto energético de los bots que es muy bestia y de hecho hay directivas que puedes poner en el robots.txt para capar y pedir que no pasen bots porque yo saco un informe y creo que era como un 10% del tráfico global eran bots de algún tipo y realmente capándolos puedes perdona que utilice tu pregunta para meter más información que no había está bueno porque además cuando trabajaba en Sucuri en la parte del firewall siempre se veían los bots mogollón de bots que no conozco ni los nombres de las empresas a mí me viene maravilloso también muchas gracias 10% qué barbaridad un aplauso para Nauai